respuesta o su comentario durante el transcurso del programa. Muy bien, esa es la pregunta, ahí está. Muy bien, señores, y a propósito de la pregunta, vamos a ver qué tenemos acá. Danilo Medina dice, estoy seguro que vamos a ganar las próximas elecciones presidenciales. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y expresidente de la República, Danilo Medina, afirmó ayer domingo que esa organización política ganará en las próximas elecciones presidenciales. El exmandatario ofreció estas declaraciones durante la celebración en el Salón de Convenciones de San Susi de las elecciones internas para la escogencia de los titulares de las secretarías sectoriales de la organización morada. Medina manifestó que no hay razones que le impidan al PLD alzarse victorioso en las próximas contiendas electorales. Luego de cuatro horas de votación, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, eligió este domingo a 34 nuevos titulares de las diferentes secretarías u órganos de trabajo de la entidad política. Muy bien, hay unas declaraciones que vamos a ver. Adelante, con las declaraciones. Estoy seguro que la vamos a ganar. Solamente si se quedan sentados, no ganaremos las elecciones. Pero con este ejército de hombres y mujeres que está organizado en este partido, yo no tengo la menor duda. Yo estoy optimista del futuro del Partido de la Liberación Dominicana. Yo dije que el PLD ha vuelto. Y aquí está. El PLD está aquí, está presente y está listo para estar en la próxima batalla. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes. Bien, ahí están las declaraciones. Bueno, vamos a ver, Yerlian. Miren, las declaraciones de Danilo Medina, en principio, bueno, lo voy a decir al final para no matar al comentario. Todo va a depender, el regreso al poder del PLD va a depender de cómo se maneja el gobierno actual. Todo va a depender de eso. Y de qué quiera la sociedad para los 2024. Eso es muy importante. Y para eso los sociólogos de ambos partidos y los estrategas tendrán mucho trabajo que hacer. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque pese a los señalamientos de corrupción que hay actualmente en estos primeros meses de gobierno del PRM y contra el partido de gobierno pasado, era impensable o inimaginable que una gente pensara que hoy Félix Bautista fuera senador, el más votado. Uno de los más votados, ¿verdad? Félix Bautista en San Juan, incluyendo que compitió con la hermana del presidente. Y le ganó. Y aquí todo el mundo sabe que Félix Bautista fue acusado de corrupción. Hubo un nuevo lugar a su favor, pero la sociedad completa vio cómo fue el manejo, cómo se manejó todo lo de Félix, cómo su imagen se deterioró. Y sin embargo, terminó siendo uno de los senadores más votados. Muy poderoso Félix Bautista en su zona. Pero era impensable también imaginar que Antonio Marte, acusado de corrupción en la República Dominicana, llegara a ser senador. Y vaya usted a ver lo que está en la Cámara del Senado como senador de la República Dominicana. Porque es que el dominicano normalmente, y esto así lo establece la sociología política, vota por emociones, va a depender, esto que dijo Danilo Medina, del manejo que tenga el gobierno del PRM, especialmente en la parte económica. Especialmente en la parte económica, porque esto del apresamiento de personas, de la persecución de la corrupción, va a llegar a un momento en el cual se va a degastar. Lamentablemente, porque creo que están, en principio, se está haciendo demasiada bulla continua y al final va a terminar degastándose eso en lo que tiene que ver en la opinión de la gente, no así en los hechos necesariamente. Y entonces, cuando la gente se tope con estos años de gobierno del PLD, no solamente lo de Danilo Medina, yo tengo aquí informe de la PNUD, donde dice que la República Dominicana mejoró su nivel de desarrollo humano en los últimos 16 o 20 años, que pasó a la posición 89, de un total de 189. También tengo aquí un informe del Fondo Monetario Internacional, que esto fue de ahora, del 6 de mayo del año 2021, donde establece que la República Dominicana ha sido una de las economías más dinámicas y robustas de toda América Latina, con un alto crecimiento. Y esto, naturalmente, fue lo que había dicho la CEPAL, de que la República Dominicana era una de las economías más sólidas de toda América Latina. Esto, cuando usted lo compara luego, cuando usted le suma los proyectos, por ejemplo, como del 911, de la jornada extendida, de las estancias infantiles, de todo el desarrollo que ha adquirido la República, o que adquirió la República Dominicana, entonces, la gente puede hacer que lo compare, si el gobierno del PRM, ojalá sea bueno, si no se hace más agentes, es posible que el PLD estuviera volviendo al poder en 2024, 2028. Bien. Aprovecho el momento para saludar a Francis Rodríguez, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amados. Yeryan, amables televidentes, Carolina, que se integra. Buen día. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Buen inicio de semana para todos. Gracias. Bien. Carolina, buenos días. Buenos días, amados. Buenos días, Francis. Yeryan, buenos días a toda la gente que está con nosotros en este preciso momento. Bueno. Bien. ¿Cómo no? Eh, Francis. Mira, pese a todo, lo que las redes sociales recogen es que Danilo tiene la cachaza de dirigirse a la nación con un discurso que es obvio para no seguir permitiendo que sus partidos se descaigan los ánimos. Y eso es un discurso político. Pero... pueda generar un entusiasmo en el PLD de que no haya razón para no ganar en el 24. Lo que está pasando ahora es que la sociedad está teniendo mayor conciencia. Mayor conciencia de lo que es la política, pienso. Tendrá mejor memoria y tendrá mejores decisiones a futuro. Porque no creo que el discurso de que la gente termine diciendo, ah, no, esto es más de lo mismo. Mejor trae a... Háganse esa imagen. Mejor trae a... Es fuerte. Yo dudo mucho. Bien. Gracias, Francis. Carolina. Amado. Déjalo ver tu cara. Sí, se la voy a mostrar. Hay que cuidarse. Veía muchas caras largas en esta reunión el día de ayer. De ayer. O sea, no es lo mismo adentro que afuera. Imagínate las condiciones que se están afuera. Creo que es un término que... Uno de los más correctos a nivel popular, ese que utilizó Francis, hay que tener la cachaza para hablar de que en el 2024 vuelven. Pero bueno, él decía también eso en los procesos electorales, de que estaban ganados. Discurso político, correcto. Eso es lo que debe de asumir, porque no va a decir que estaba perdido. Aunque en algunas reuniones se le grabaron los audios diciendo que estaban feos para la foto. Y partiendo de... O sea, escuchar esto, y nosotros viendo la realidad que tenemos a nivel de justicia, y la cantidad de gente, de funcionarios... El último caso este, el caso Coral, donde involucra, donde se sigue involucrando gente muy cercana al presidente, gente de su confianza. Para usted tener a una persona de seguridad, a un jefe de seguridad, y que esté involucrado en estos escándalos y la red de corrupción en la que habla el Ministerio Público. Y de los que nosotros posiblemente podamos seguir viendo, más de 400 casos. Señores, en la República Dominicana ha habido corrupción, por supuesto. Los gobiernos de Leonel la hubo. En el gobierno de Hipólito hubo y mucha. Pero en el de Danilo... Y quedó demostrado, o sea, quedó demostrado en los dos procesos electorales que vimos en la República Dominicana. O sea, en todos los estamentos, en las diferentes contiendas que fue el Partido de la Liberación Dominicana, quedó derrotado. Porque el pueblo dominicano se cansó de ver cómo de manera descarada se hace uso del poder y del dinero, de los recursos del Estado. Y a mí que no me digan que los pueblos se olvidan, que la historia, que esto. La sociedad que tiene la República Dominicana hoy, a la fecha del 2021, no es la misma de los 80 ni de los 70. El nivel de información que se maneja en estos tiempos no es lo mismo que se manejaba en aquellas épocas. Y si seguimos con un ministerio público haciendo el trabajo que está haciendo, y que no se quede solamente en el gobierno de Danilo, porque como bien dije, aquí ha habido corrupción en los otros gobiernos. Mínimo del 2020 para acá, aquí debería de haber mucha gente investigada. Y así mismo incautar los bienes, como está haciendo el Ministerio Público, hablando de bienes millonarios que están siendo incautados. O sea, esta gente que desfalcaron el Estado. Gente del gobierno pasado. Y tú ver a Danilo Medina, decaído, degastado, una persona ya muy mayor, que debieran aquí algunos políticos ya desretirarse, pero aquí no hay retiro en lo que tiene que ver con la política. Ver a Danilo ofreciendo estas declaraciones, pero también viendo a un Abel Martínez diciendo que los peores ocho meses de la República Dominicana han sido los ocho meses del PRM. Pero por Dios, ¿y dónde que está Abel Martínez? Bueno, será para los peleadistas porque están fuera del poder. Seguro lo quiso decir entre comillas. Seguro fue un mensaje a ellos, a sus peleadistas. Esto han sido los peores ocho meses. Y seguro dentro de él, pero para nosotros. Porque no creo que eso sea lo que piense el pueblo dominicano. Claro está que siempre hay parte y parte. Por último, las declaraciones también de este señor, de Domínguez Brito, que el PRM no sabe de seguridad ciudadana. Pero, mi amor, ustedes duraron 16 años en el gobierno. ¿Y qué hicieron? Oye, me están locos. Mira, hablar de elecciones para el 24, de un partido político ese, o intentar ser preterigitador. Yo no soy preterigitador. No me aventuro mucho. ¿Por qué? Porque falta mucho tiempo. Y las cosas pueden cambiar. No es que pueden cambiar, las cosas van a cambiar. Claro. Todo cambia. Se puede girar un giro. Exacto. Radicalmente. Exacto. Todo cambia. Ahora, ¿de qué va a depender que el PLD pudiera tener opción cierta para el 2024 de varios factores? Primero, el desempeño de Luis Abinader, que hasta ahora ha estado entre hacer las cosas bien, pero también errores que no le convienen a él ni a afrontar errores. Exacto. Por otro lado, no sabemos si de aquí a que llegue el momento de las elecciones, Luis tendrá opción de ser presidente otra vez. Es decir, si hay la posibilidad de una reelección de él como presidente, habría que ver si eso en el camino se resuelve en términos constitucionales para que él pueda presentarse nueva vez. Entonces, también de eso va a depender la posibilidad del PLD. Pero, sobre todo, habría que esperar que el PLD termine su proceso completo y se sepa, se determine quiénes son los dirigentes. Ahora mismo se están eligiendo los secretarios generales de las diferentes secretarías, de todos los estamentos secretariales del partido. Lo que quiere decir que habría que ver quiénes van a quedar ahí, cuál será su trabajo, cuál será su desempeño, qué va a pasar con ya los mandos medios y bajos, qué va a pasar en el resto del país, para determinar si esa maquinaria electoral, que en su momento fue el PLD, se mantiene por lo menos en condiciones de tener un buen desempeño en unas elecciones, o si, por el contrario, la ruptura con Leónel Fernández y la fuerza del pueblo, que da la fuerza del pueblo, no provoca la fuerza del pueblo. Si esa ruptura acabó, le dio tan duro a la organización política, que ya no es ni la mitad de lo que fue en su momento. Todo eso son elementos que hay que meterlo aquí. Dime ahora. Ese elemento que mencionas, si recuerdan, muchachos, el audio en el que Danilo Medina refería que los PLDistas, los encargados de comandos de campaña y demás, no se movían si no había dinero de por medio. O sea, ustedes no quieren trabajar, ustedes no quieren hacer nada si no hay dinero para trabajar la logística. Imagínate eso estando fuera del poder. Lo segundo es, o lo tercero, no llevo la cuenta, bueno, bueno, lo otro es, lo otro es, Danilo Medina, usted no se puede llevar de Danilo Medina, Danilo Medina, Danilo Medina es un, es un aguajero, y ha sido aguajero toda su vida porque viene de un litoral político que eso era lo que se cultivaba. Danilo viene del Paco Oredo. El pacoderismo. Danilo viene del Paco Oredo, viene del Paco Oredo con Pim Montaz, una escuela maldita de política dominicana, Pim Montaz. ¿Cómo se llama el ministro de la presidencia? José Ramón Peralta. No, el otro, Montalvo. Montalvo, sí. Eran de la misma cuadra. Exacto. Entonces, ellos... En la UAS. Exacto, ellos vienen, ellos vienen del Paco Oredo. El Paco Oredo se separa del movimiento popular dominicano después de lo de Cronley, después del secuestro del general Cronley. Y entonces ahí comienza a dividirse el MPD, que terminó llamándose de manera medio burlesca el MPDazo. El MPDazo. Sí, porque fue el partido político de izquierda más grande de la República. Y comunita, el partido que salió de comunita. Exacto, pero de ahí se dependieron muchísimo, incluyendo el MPS, que es el movimiento por el socialismo. Esa nunca lo vi. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que esa era una organización pequeña, pero era una organización que concentraba los intelectuales. Con la misma ideología de ellos. Sí, 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 comunita, pero concentraba a los intelectuales y por eso no fue muy interesante. Pues bien, ¿qué es lo que pasa? Eso que dijo Danilo, es probable, y así en todos los discursos ustedes lo ven, que él esté, el que está consciente y seguro que está diciendo mentiras es él, pero la dice sin ningún tipo de tapujo, porque esa es su escuela, esa es su escuela política. Entonces, no se lleve de lo que dice el presidente del PLD, porque es un aguajero. O sea, ese es su estilo político. Miren, miren, para, es que hay que apartar un poquitico las pasiones, porque no se trata de si Danilo es aguajero, si Daniel es aguajero. Pero yo no estoy haciendo pasional, yo estoy haciendo un análisis, el menos pasional del mundo ha sido eso. Lo importante sería, lo importante sería siempre tratar de irse a la parte de los datos. Recuerden lo que sucedió con el peronismo en Argentina. ¿Qué sucedió? Recuerden lo que ha sucedido con la derecha y con la izquierda, que luego de estar fuera del poder y ni siquiera pensar que volvían, volvieron. Lo que ha pasado con la derecha en América Latina, que luego de que... Tú estás con Álvaro Uribe. Pero permíteme, permíteme, porque es que la gente no va a poder entender... Es que es difícil con esa teoría que... Bueno, pero yo te estoy mostrando a ti datos de cómo, por ejemplo, en América Latina se ha sustituido la derecha por la izquierda, por el capitalismo, por el socialismo, y luego es el propio pueblo el que pide otra vez el capitalismo. Sucedió ahí, tú lo acabas de ver ahora en Ecuador, no lo acabas de ver ahí. Cómo la gente pidió de nuevo que volviera... Y cómo en Venezuela están pidiendo de nuevo que vuelva a la derecha, porque están hartos ya de lo que supuestamente es un socialismo. Porque es que tú tienes que estudiar, tienes que ver la sociedad en el contexto. Pudiera ser que mañana quien vuelva al poder sea Lionel. Fíjate tú que Lionel duró 12 años, pero pudiera ser que sea Guillermo Moreno. Por eso es que hay que ver la sociedad en su contexto y ver cómo se da el comportamiento. Por eso hoy tú ves que el alfa tiene mayor número que Juan Luis Guerra. Y estamos hablando de una sociedad con mayor información. Búsquenlo para que ustedes vean y se van a dar cuenta. Lo dijo Sanlofoque. No, no es que lo dijo Sanlofoque. A mí me cuestionaron. Me cuestionaron a ti, Amado. A ti, Carolina. Es una cuestión, pero es una cuestión... Tú ve al alfa. ¿Quién sigue al alfa? Por eso que a mí me gusta tirarle esos anzuelos. Si tú y yo nos juntamos hoy y hacemos una investigación seria, te vas a dar cuenta que lo vio que tiene Juan Luis Guerra no le llega ni a la mitad de lo que tiene el alfa. Entonces eso, más que criticarlo, hay que estudiarlo. ¿Por qué? Pero no solamente en la República Dominicana, es en el mundo entero. En Estados Unidos ahora mismo, ese muchacho, el alfa, que a mí no me gusta para nada, está rompiendo en Estados Unidos. Tú dices, pero ¿por qué? Es la sociedad la que lo está pidiendo. ¿Por qué? Eso, más que criticarlo, hay que echarse para atrás y analizarlo. Mira, Danilo Medina, amado, es el individuo que hoy salió con un rechazo del poder cuando se vendía como lo máximo. De él se desprendió el exponente más funesto que ha tenido Danilo Medina a su lado, con una carta, renunciándole a él, pagado con dinero de educación dominicana y dinero del ministro de la presidencia, Joao Santana, en el 2015. Sale, despidiéndose del poder, el pulpo completo, todos los implicados, cercanitos, con hermanos y demás. Y hoy, el jefe de su seguridad, el que andaba detrás, que debió de estar hoy, ayer en el discurso de Danilo, atrás también, vestido de civil. ¿Tú crees que esto puede ser sencillo para este carajo que ha dañado la política? ¿Qué política ha hecho cuando no sea la que se ha promovido de los estrategas, como dice Yardyán, para producir en la población ciega entusiasmo? No creo, no creo que haya tal oportunidad para el 24 de un partido que se descalabró en ocho meses. Un partido que se vino construyendo desde el año 73, paso a paso, con alianzas de los principales líderes del país. Una preguntita a mi compañero Francis, ¿quién es Antonio Marte? Gran cosa, un chofer, le dio a los choferes, él maneja más de 100 mil familias. ¿Tú crees que va a tener? Una pregunta, tuvo un momento difícil, ¿verdad que sí? ¿No es político? Se ha acusado de corrupción, estoy hablando, no defendiendo eso. Ese salió de las entrañas de los choferes. ¿Se acuerdan de Félix Bautista? ¿Se acuerdan? Y fue juzgado y preso, duró más de casi dos años preso. ¿Quién es senador de la República Dominicana? Es que tú tienes que ver el contexto, el comportamiento del dominicano. Es que el análisis no es ese, el análisis tiene que versar. No, ese es mi análisis. Pero espérate, no tienes... Es el mío. Pero no, no, es que tú no estás haciendo análisis, tú estás haciendo comparación de cosas que no se pueden comparar. Ah, no, tú estás haciendo análisis. No, no, claro, pero el análisis tiene que versar. Ah, tú sí, tú sí estás haciendo un análisis. No, yo sí. Ah, pues bien. Y cada vez que abro la boca, trato de ser puntual. Por eso que tú siempre la pegas, por eso. Sin hablar mucha pendeja. No, el que no habla pendeja soy yo. Bueno. Yo hablo con números, lo tengo aquí. Óyeme, a mí no me importan los números. Yo hablo con números. No, no es un problema. ¿Qué vas a decir, Amado? Vamos a escuchar, Amado. Lo que estoy diciendo es, vamos a ver cuáles son los elementos que están ahora. Vamos a ver cuáles son los elementos que están ahora para proyectar esos elementos hacia un futuro que uno no sabe cuál será, para ver si es favorable o no. O sea, pero tú no puedes venir a hablar de Argentina, no compares una sociedad como la Argentina con la República Dominicana. ¿Y Perú? Tampoco. Tampoco. ¿Y Salvador? Tampoco. ¿Bolivia? Estamos hablando de ideología. Tampoco estamos hablando de ideología. Aquí no ha habido un cambio de un partido de izquierda por uno de derecha. Eso no es verdad. Eso es un disparate decirlo en este país. Porque no. Los partidos que están terciando. Oye. Pero oye, los partidos que están terciando tienen la misma ideología. Aquí no hay una lucha ideológica. Balaguer en el 86. Salió en el 78 con la moral en el suelo y volvió en el 86. Y a gobernar 10 años en el país. Por lo que yo decía. De que habría que ver cuál va a ser el desempeño de Luis. Habría que ver si hay posibilidad. Eso lo diría que se va a ser rato. No. Lo dije yo. Lo dije yo. Se podría comparar a Balaguer con Danilo. O Danilo a Balaguer. El PRD. El PRD que salió. Pero que la sociedad de aquella época no es la misma de ahora. El PRD del 2004. Eso no se compara. Eso no se compara. El PRD que ganó en el 2012 y que ganó en el 2020. Señores. Que la.